¡Es el rumbo! 9, 38 minutos aquí, en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. A esta hora vamos a conversar con la presidenta de la Fundación Mi Metro Cuadrado de Existencia. ¡Qué lindo nombre y sugerente! Sí. Un metro cuadrado de existencia. Me acuerdo del cuento de Dottoyevsky, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Ajá. Oh, Candora Guzmán está con nosotros, el autismo en República Dominicana. Candora, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme aquí y darme este espacio para poder hablar de lo que estamos pasando con el tema del autismo en nuestro país. Candora, a comenzar por explicar un poco la institución, esta entidad que parece que trabaja con personas con autismo, pero nos gustaría que los oyentes la conozcan y sepamos entonces cuál es la situación que tiene. Bueno, todo eso tiene una razón de ser. Esto surge de una necesidad como todo en la vida y la necesidad es que nosotros como papá, yo como mamá, que tengo un hijo con autismo ya 17 años, tengo 15 años de experiencia, investigación, buscando soluciones viables y reales, no ideales, que las ideales son las correctas. Entonces, nosotros tenemos realmente que ver dentro de los derechos que nosotros tenemos como ser humanos cuando nacemos, pero también nosotros tenemos deberes. Entonces, para mí es mucho más importante y es lo que siempre me baso, por eso la fundación se llama así, mi metro cuadrado de asistencia, que yo puedo hacer con mis deberes, como mamá, empoderarme. Y pues la fundación es capacitar a los padres, buscar esos recursos, crearles todo un ambiente donde ellos se empoderen y puedan ser agentes de cambio en su casa. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos teniendo una problemática a nivel de educación. Nosotros tenemos para la Agenda 2030 de inclusión a nivel mundial 17 objetivos de desarrollo sostenible. El cuarto es la educación inclusiva, integral. Y de calidad. De calidad y para profesionales sostenibles. Así es. Entonces, parte de lo que nosotros realmente no estamos recibiendo es que tenemos muchos papás en sus hogares. Imagínense todos los padres que por la pandemia tuvieron sus hijos confinados en la casa. Imagínense nosotros, esta comunidad, que habiendo pandemia o no, lo tenemos confinado en la casa. Entonces, entiendo que así como nosotros tenemos que esperar y tenemos derechos y que, pues, pongan sus oídos, como siempre digo, a nuestro corazón, porque no somos minoría. Así mismo también quiero que comience un proceso de que los padres se empoderen, se capaciten y comiencen a ser agentes de cambio en su casa para esa transformación en lo que va llegando a los demás. Porque en realidad tenemos muchos recursos, pero tenían que ser redireccionados, redirigidos. Y a mí me llamó la primera dama de doña Raquel Arbaje, yo le llevo el proyecto. Igual que el ministro de Defensa, que su principal misión es el bienestar del soldado, también le llevo el proyecto. En lo que todo eso se crea y se puede, pues, lograr, tenemos que empoderarnos. Realmente para mí eso es lo más importante con la fundación. Usted ha dicho algo sumamente importante, no somos minoría. No. Y lo traigo a colación porque a pesar de la concientización que se hace, la sensibilización, las fundaciones que hay, nuestro país y nuestra ciudad es hostil con una persona, así como él lo es con las mujeres, es hostil porque no crea las infraestructuras necesarias, los espacios físicos necesarios, porque como yo dije una vez, hasta el color de una pared puede detonar una crisis. Totalmente, totalmente. Y no tenemos como autoridades o servidores públicos la concientización. ¿Cómo podemos lograr que en lo que se apruebe un proyecto, en lo que esta declaración de objetivos, cosas prácticas que puedan entender nuestras autoridades en el día a día? Ahí me voy. Y sobre todo que comparta con nosotros las estadísticas actuales del tema. Mira, ahí me voy, hay algo que a mí me encanta. Cuando una persona viene y crea planes y promete construcciones y vamos a esto y vamos a aquello, pero siempre nos quedamos ahí como en la espera, transcurre el tiempo, ya tenemos un año de escolaridad en la cual no se ha podido porque no pueden inscribir sus hijos con condiciones diferentes, necesidades diferentes en los colegios, y los privados son muy caros. Pero mira, hay una cosa que dentro del proyecto, de toda la investigación que yo hice, tenemos estructuras. Esa estructura nosotros la podemos adecuar. Y adecuar y hacer aulas inclusivas. No tenemos que construir más, no tenemos que buscar más presupuesto. Para mí eso es lo real. Hasta los parques más inclusivos. No, no, aquí hay de todo. Aquí hay casas incautadas, aquí hay edificaciones que están vacías, que no se usan. Hay de todo. Es simplemente adecuar eso. Entonces entiendo que con un poquito de voluntad, pues sí se puede lograr. Más que ponerse a construir. Porque realmente no somos una minoría. Y cuando te digo que no somos una minoría, si calculamos los 10 millones de personas que tenemos en el mundo, aquí en el país, cada 160 niños que nacen, nace uno con autismo. Y cada 54 niños, nace uno con rasgos autistas. ¿Qué hay que tratarlo? Para que no le anule sus partes neurotípicas. Entonces si tú tienes esa población, cálculate, en una primera infancia de 12 años, ¿de qué población estamos hablando? No somos minoría. Candora, disculpa. Justamente hace un ratito hablábamos del Centro de Atención para la Discapacidad CAI, que es uno de los pocos centros que ha existido en el país que atiende los casos de T.E.A., el Trastorno del Espectro Autista. ¿En qué actitud se está con esos centros? ¿Qué respuesta han estado dando? Bueno, el CAI tiene un funcionamiento y es maravilloso. Y es una estructura, o sea, maravillosa, maravillosa. Pero tiene sus fallos. Y sus fallos son que tú tienes ahora mismo uno, dos, tres. Tres, en este momento. San Juan, Santo Domingo, Oeste y el de acá. Son cuatro. ¿Tú tienes una lista? Santiago, San Juan, Santo Domingo, Oeste y el que no han abierto el Santo Domingo Oeste. Cuatro para una población tan vasta, número uno. Número dos. Cuando tú te vas a su página, las estadísticas dicen que el 68% de los diagnósticos son no definidos. Tú no puedes crear una estructura terapéutica y pedagógica con un diagnóstico no definido porque tu estructura va a pasar a ser nula. No va a ser el trabajo que se pretende. Entonces nosotros no podemos depender del CAI. El CAI no es la única tablita de salvación en la cual tú te vas a ir a agarrar. Nosotros tenemos que crear estructuras aulas inclusivas dentro de las mismas escuelas públicas, dentro de los mismos centros. Nosotros tenemos instituciones que tienen presencia en todo el país. Vamos a usar esas instituciones. Yo tengo este proyecto completo, para mí es más realidades viables y que se puedan realmente lograr que estar buscando presupuesto y estar buscando más cosas. Entonces el CAI es maravilloso, pero necesita ser rediseñado para poder ser efectivo porque son muchos los casos. Doña, me sorprende la información que da del porcentaje de nacidos afectados en este orden. Y el otro es, ¿ustedes tienen una estructura nacional para esa diversidad que reconocen? Bueno, estructura como tal hay muchas, pero no sé qué tipo de estructura, si privada, público-privada. ¿Ustedes como institución tienen conexión con las comunicaciones de los pueblos del interior que pueden dirigirse a ustedes pidiendo la ayuda o información? Bueno, no trabaja así, porque tiene que ser como... Estructurado todo. Exacto. Esto es como un cuerpo que tiene sus órganos y cada edificio es la piel que lo contiene. Todo tiene que trabajar juntos. Y de último, por mi parte, Candora, el Ministerio de Educación tiene un área que trabaja con educación inclusiva. Sí, claro que sí. ¿El proceso se está llevando a cabo? ¿Se están incorporando los niños que tienen condiciones distintas? Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Son muy pocos los papás. Atención, ministro. Muy pocos, muy pocos. Por el tema de la estructura y que hay presupuesto asignado, vamos a ponerle un poquito más de voluntad. Y en base a eso, a todo eso, es que yo quiero seguir con el tema de la fundación para mi metro cuadrado de existencia, que está en Instagram, para que nosotros podamos ir volviéndonos entes multiplicativos nosotros. Y cada papá se empoder y en cada sociedad se pueda ir multiplicando esa fuerza para ir apaleando un poquito esta deficiencia. Gracias, Candora. Muchísimas gracias por invitar. Candora Humán de la fundación Mi Metro Cuadrado de Existencia. Mil gracias. Estaremos hablando nueva vez más adelante sobre este tema. Gracias por la oportunidad. Tan humano. Gracias a usted por venir. Gracias. Gracias.